Un saludo especialísimo para ustedes amigos periodistas, felicitaciones en su día, labor muy importante, determinante para informar de este trabajo que desarrollamos desde la Alcaldía de Calarca. Reciban un abrazo y los mejores propósitos en el desarrollo de esa actividad que sigue teniendo y seguirá teniendo la importancia. Por eso ustedes en nuestra sociedad marcan pauta y son determinantes en el crecimiento y desarrollo de cada uno de nuestros municipios. Un abrazo de Carlos Enrique López, alcalde de Calarca.